Empeñando la palabra. ¿Has escuchado alguna vez fulano empeñó su palabra? Pues estamos hablando de que se adquieren compromisos serios cuando damos una palabra. La Biblia dice que cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas porque Dios no se complace de los insensatos. En el libro de Proverbios 6, verso 1, dice, Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz ahora esto, hijo mío, y líbrate, que ya has caído en la mano de tu prójimo. Anteriormente decían los viejos, mi palabra es un documento, pero no debe ser, solamente los antiguos. Tú y yo, hoy en esta era moderna, tenemos que ser.